Pero bueno, ¿qué les parece si para empezar esta velada comenzamos analizando una canción que precisamente me han pedido muchísimo que analice, me han pedido bastante que traiga al canal, inclusive me han pedido que la reaccione, pero yo ya la escuché por mi cuenta y de verdad que es una canción impresionante. En su momento la llegué a escuchar con otros artistas como en el caso de Javier Solís que también la llevó a cantar, de hecho la cantó primeramente él antes que José José, pero la versión de José José al ser una versión de balada que también tiene pues ahí unos aires muy de su época, de verdad queda impresionante y más que nada porque fue grabada en la mejor época vocal de José José que era a principios de los 70's. Estoy hablando de la canción llamada Quémame los ojos. Y bueno, esta canción viene incluida en su álbum de estudio llamado De Pueblo en Pueblo, el cual salió según aquí la Wikipedia en el año de 1972, o sea un José José muy joven, tenía 24 años me parece aquí. Entonces pues bueno, vamos a escuchar esta versión, versión estudio porque desafortunadamente no hay versión en vivo, imagínense haberlo escuchado cantar esta canción en vivo debido a haber sido increíble. Si es que la llevo a cantar porque es una canción muy difícil, vamos a escucharla y vamos a analizar cómo la canta, en qué tonos y también qué juegos vocales hace, ¿no? Es que bueno, déjenme ponerla y comenzamos. Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que tus labios me vuelvan a besar, deja que tus besos ahuyenten las tristezas que noche tras noche me hacen llorar. Al parecer creo que el tono más grave es cuando hacen deja que blalalai, que es según, si mi oído no me falla, esta nota de aquí, deee, que es un si dos, o sea una nota de segunda octava. Ya está rozando sí la tercera, o sea estaba medio tono de llegar al do tres, pero aún así pues es un tono grave y de hecho él llegaba con relativa facilidad. Aquí se nota que José José pues no era un cantante barítono porque él cuando bajaba esos tonos graves su voz no adquiría como mucha resonancia. Con los años de hecho se aseguró todavía más que él era barítono precisamente por llegar a estos tonos graves. Pero es muy común que los cantantes, la gente en general cuando va creciendo pues la voz se le va engrosando y ya no siempre se llega a esos tonos a los que se llegaba cuando era joven con la misma resonancia. En este caso él está llegando a estos tonos de segunda octava y se escuchan bien, pero si se dan cuenta no se escuchan grandes, no se escuchan súper brillosos precisamente pues porque él es un cantante tenor. No sé hasta qué punto se haya determinado qué tipo de tenor, según he visto que muchos dicen que es tenor ligero, otros dicen que es tenor lírico, otros le han dicho que es tenor espinto, lo cual pues bueno hay muchas variaciones. Otra gente inclusive ha dicho que es barítenor, porque cantaba en tonos de barítono y en tonos de tenor, pero pues no, él era tenor completamente, solamente que tenía cierta facilidad para bajar a graves. Y pues bueno, llegaba también a tonos relativamente altos, que pues bueno para un barítono ya serían muy complicados, José José lo llegaba. Pero bueno, viene el estribillo, esta parte donde levanta la voz y canta impresionante. Bueno, aquí está subiendo pues ya literalmente dos octavas, el tono más grave que habíamos escuchado el elastecidos y de repente es un fa 4, o sea lo más alto que llega aquí. Pero lo complejo de esta canción es precisamente escuchen cómo es que él va bajando a tonos graves y vuelve a subir a tonos agudos. Está jugando él con su tesitura de una manera impresionante y me gustaba mucho porque precisamente mucha gente que se dedica a por ejemplo imitar a este José José, no llega a cantar así tal cual las canciones como él lo hacía porque él tenía cierta naturalidad entre cantar en esos graves y de repente subir agudos. Y en cambio uno los hace y se siente muy forzado, no estar en grave y de repente cantar agudo y volver a graves. Y él lo hacía con una facilidad tremenda. Escuchen otra vez. O sea, vean cómo ahí estaba arriba. O sea, esos tonos a los que baja graves, o sea, es increíble porque cómo mete ese vibrato que lo hace pues descender. Pero es muy complicado, o sea, es más fácil bajar haciendo un glissano. Que hacerlo con vibrato como él lo está haciendo, ¿escuchen? La luz retorne a mi alma. O sea, es a mi alma. Que es un do tres creo. O sea, son tonos muy muy graves. Inclusive parece que es otro si dos. A ver, hay que escucharlo. A mi alma. Para que lo triste se envore. De hecho sí es otro si dos. Oh, me atrevo a decir que es un la. O sea, es que baja muy grave. De verdad es increíble. Volne a mi alma. Para que lo triste se envore. Es un si dos. Marche de mí. Aquí por ejemplo sube otra vez el tono. Llega hasta un sol cuatro. Se marche. Y escuchen el vibrato muy bien controlado. Marche de mí. Déjame sentirme dormido en tus brazos. Para que mi ser se llene de ti. Y es que bueno, ya vimos por ahí más o menos qué tonos está cantando. Y es que es complicado, de verdad. Para mí se me complica principalmente porque no estoy acostumbrado a estar checando tanto los tonos. La verdad en ese aspecto el oído me falló un poquito. Pero además de que es complejo porque lo hace muy rápido. O sea, de repente baja súper grave. Después sube súper agudo. O sea, estar ahí como tanteándole a qué está haciendo. Y también prestarle atención a este tipo de arreglos. Escuchen cómo pasa de esa potencia, esa suavidad. Cómo su voz suena tan limpia. Cómo hace esas transiciones de voz. De esa potencia de ese recordal. De esos tonos altos. Cómo los después los modula a algo más redondeado. Y que le queda excelente. Escuchen. Dame sentirme dormido en tus brazos. Para que mi ser se llene de ti. Otro claro ejemplo. Eso que acaba de hacer también es muy complejo. Cómo pasa de esa voz aireada. Aún si recordar más fuerte. En un tono más grave. Para que mi ser se llene de ti. O sea, cómo hace esta transición tan perfecta. Escuchen. Para que mi ser se llene de ti. O sea, y es que lo hace en una misma palabra. En esa set. Para que mi ser se llene de ti. Y escuchen aquí el grave al que baja. No sé si es un Si2. O es un La2. Deja que mis sueños. Es un La2. Deja que mis sueños. Y cómo sube otra vez arriba. Deja que mi sueños. O sea, sube de una octava a otra. De un La2. Deja que. Hasta un Si2. Deja que mis sueños. Increíble. No, era un Si3, perdón. Era un La2. Deja que mis sueños. La2. Si3. O sea, una octava arriba. Y lo has afinado. Escuchen. Y es aquí, pues es muy complejo. Cómo va haciendo esas transiciones de estar precisamente en tonos graves en un nivel de volumen mexoforte. Como pues hablado a un nivel, digamos, hablado. No, no está potente ni está súper suave. Está como si estuviera hablando. Y de repente pasa a subir la octava. Porque aquí estaba cantando en tonos muy graves fácilmente. Pues de la tercera octava. De la tercera octava. En los más graves, precisamente. Y de repente sube otra vez a la cuarta cantando así. Deja que mis manos no sientan el frío. Y sol. El frío terrible de la soledad. Creo que no es un sol. Si no es un fa sostenido 4. O sea, sube medio tono. El frío terrible de la soledad. Sí, es un fa sostenido 4. Pero bueno, recordemos que lo que es mi, fa, fa sostenido, sol. Y yo lo considero también sol sostenido. Son tonos de pasayo. Y él está jugando en lo que es el fa 4. Y el fa sostenido 4. Aunque me parece que al final sí llega hasta el sol 4. Y dice. Pero nunca digas que no volverás. Pero bueno, ahorita lo escuchamos. El frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso vida. O sea, vean aquí termina en un tono grave. Si es preciso vida. Y aquí sube otra vez a tonos altísimos. Con una potencia tremenda. Y también el fraseo larguísimo que se echa. Pero nunca digas. Que no volverás. Que no volverás. Ese ya es un sol 4. Volverás. Y es que juega precisamente en esta última parte. En lo que es ese sol 4. En ese que no volverás. Llega hasta aquí. Después baja al fa 4. Haciendo esa escalada. Pero asienta en ese veraz. En ese fa sostenido 4. O sea, hace. Otra vez para arriba. Escuchen. No, es que de verdad. Hacer lo que él hacía. En cuanto a esos cambios de tonos tan drásticos. Y controlando técnicas como lo es el vibrato. Que precisamente. Pues parece que no. Pero sí llega a tener un grado de complejidad. No es lo mismo hacer un vibrato. En una nota potente como ese. Pero nunca digas. Como lo está haciendo él aquí. Que es subir el tono. Después bajarlo. Volver a subir un medio tono. Y todo ese rato. Pues con un vibrato constante. Bien marcado. Que no llega a ser laringeo. Sino es un vibrato como muy natural. De verdad que pues lo hace. De una manera tan fácil. Que impresiona. Muchas veces la gente. Cuando escucha José José. Y bueno. Escuchan el nombre de José José. Piensan en el José José de los ochentas. El de secretos. El de reflexiones. Pero de repente. Les pones a este José José. Y ni se la creen. Que es ese José José. A mí me pasó así. En su momento. Cuando escuché el triste. La primera vez en vivo. Lo repetí como diez veces el video. Y no podía levantarme la boca del suelo. Porque de verdad. Yo estaba impactado. Decía. ¿A poco este es José José? Yo siempre lo conocí. Con amar y querer. Con a lo mucho la nave del olvido. Que eran como difíciles. Pero escuchar el triste. Y luego que era en vivo. Y cantarla como la estaba cantando. Era impresionante. Después bueno. Me dieron estas canciones también. Que fui como escarbando. Y de verdad que. Sorprende. Sorprende. Y como lo vimos con la canción nueva. Que sacó de Ya no pienso en mí. Ya no pienso en ti. Perdón. Sí. Y hasta la fecha. Sorprendiendo. Pero bueno. Esta canción de Quémame los ojos. Es una de sus canciones más difíciles. A nivel general. Y en su momento. Cuando hice yo mi video. De las canciones más difíciles de cantar. De José José. La dejé como. Mención no honorífica. Porque. Consideraba yo que había otras más difíciles. Ahora creo que hubiera quedado bien. Que lo hubiera metido. Al menos. Aunque sea en la octava. Séptima posición. Porque de verdad es una canción. Muy. Muy difícil. Y es que no recuerdo. Si. Si la metí en el top. O la dejé como mención honorífica. Pero recuerdo que sí salió en el video. Ya tiene un buen rato ese video también. Pero en la que lo tenemos. Quémame los ojos. Una canción. Muy. Pero muy difícil de cantar. De José José. Gracias por ver el video.